La visita del prefecto e inspector Fernando Navarro Carvajal obedeció en primer lugar a presentarse ante el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, ya que él está en el cargo desde el mes de noviembre de 2016 en Iquique, en la PDI, estando además presente cuando asumió el cargo de la municipalidad. Para ver la parte de la seguridad, como bien dicen, ver los sectores, cuáles son los más amagados por la delincuencia y poder coordinar acciones que permitan, cierto, disminuir los delitos y la sensación de inseguridad en la región. Es decir, como decíamos, va un trabajo mancomunadamente. Siempre necesitamos nosotros trabajar con la comunidad. No podemos responsabilizar a las policías, a las autoridades, si no trabajamos en conjunto con la comunidad. Yo creo que esa es la clave para poder superar, cierto, estos niveles de inseguridad que en nuestro país son bastante altos. No obstante, los delitos han bajado en esta región en forma considerable, pero la sensación de inseguridad persiste. Y para eso hemos conversado hoy en día con el alcalde, para focalizar, él nos dio, cierto, su apreciación en los sectores que más él tiene conocimiento, cierto, y donde más la gente le dice que se requiere de seguridad. Y, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte en esos lugares. Sobre las cámaras de vigilancia instaladas en diferentes sectores de la ciudad por la municipalidad, el prefecto e inspector solo tuvo palabras de elogios para la medida. Tengo que destacar también nosotros como BDI, porque nos sirve para el análisis y presentarlos como medios de prueba en los juicios. La verdad es que las cámaras han sido útiles, hemos sacado de circulación a delincuentes. Últimamente tuvimos unos sujetos que estaban siguiendo, me recuerdo a una pareja de argentinos, y se fueron seguidos por las cámaras de seguridad, y esas son herramientas fuertes después en los tribunales para que ellos tomen las decisiones jurídicas, cierto, y las sanciones con respecto a estos sujetos que se dedican a robar y a asaltar a la comunidad. Destacó el jefe de la primera zona policial que la BDI trabajará en conjunto con el municipio para asegurar la seguridad ciudadana en Iquique.